3, 2, 1 ¿Qué tal amigos de Publimetro? Esta tarde estamos con el candidato a la alcaldía de Lima por el partido Perú Nación Él es Enrique Ocropoma Seguro algunos muchos ya lo conocen Usted ha sido exalcalde de Jesús María Y nos va a contar acerca de sus propuestas, qué planes tiene para Lima Ustedes pueden ir mandando desde ya sus preguntas Y bueno, nosotros vamos a hacer llegar aquí al candidato ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Ocropoma? Muchas gracias por la entrevista Un saludo muy grande a todos los escuchas y todos los que ven Publimetro Cuéntenos, para empezar, ¿qué cosas lo lleva a postularse a la alcaldía de Lima? Este cambio de distrito a Lima Bueno, yo creo que Lima tiene muchas preocupaciones, muchos problemas Vive en un caos, en un desorden, en una falta de autoridad Y yo tengo 25 años de experiencia municipal He sido a veces alcalde, he sido gestor público Y creo que como padre de familia, como persona preocupada, como ciudadano a pie Que estos problemas en seguridad, en el tránsito caótico En lo que viene es esta Lima poco unida Yo creo que definitivamente tenemos que, con nuestra propia experiencia Revertir eso, y eso por lo que me postulo Para cambiar estas situaciones que Lima ha tenido Y creo que es un reto más importante Porque una cosa es un distrito y otra cosa es El reto de la municipal metropolitana Que cambia la actitud y cambia la mentalidad Sobre todo de todas estas personas Para generar una sola ciudad, ¿no? Cuando ya llegan un poco a las propuestas En el plano del transporte ¿Cómo planea usted continuar la reforma del transporte? ¿Qué planes tiene usted para cambiar esto, no? Que es un tránsito caótico de los limeños Lima viene hundida en el tránsito caótico En la anarquía Ese es un asunto que todos lo conocemos Lo vivimos todos los días Nos sumamos en un transporte Donde las combis son la mayor posibilidad de demanda Donde se transporta la gente, los buses Pero estos servicios son anacrónicos Son servicios sucios Son servicios donde la dignidad de las personas juega mucho Las chicas son lamentablemente mañoseadas en algunos casos Entonces lamentablemente eso es que tiene que revertirse Muchos te hablan Y muchos hablan del servicio integrado Con un solo ticket Cómo unir los teleféricos, las bicicletas, la red vial En este caso el metro Eso es muy simpático, muy bonito Yo también lo propongo Porque es parte de un sistema moderno Pero no se podrá hacer eso Si no se retiran y se reemplazan las combis Tenemos que retirar y reemplazar los servicios Microservicios y los servicios informales Las combis son los generadores del caos Entonces esas generadoras del caos Tenemos que sacarlas progresivamente Y reemplazarlas por buses de mayor capacidad Buses de 300 pasajeros Como por ejemplo la ciudad de Curitiba Como tiene la ciudad de Bogotá Muy parecido a lo que usan en el metropolitano Que hay que reemplazar De los de 150 a 300 Y ese transporte se integra Hay en los teleféricos, la bicicleta Y todos los demás sistemas Pero también hay que articular y un cambio La red vial Hay que destrabar las iniciativas Hay que hacer que la realidad sea interesante Para que pueda fluir Todos los proyectos que están aguantados Tanto en Lima Este, Lima Norte y Lima Sur Pero principalmente es Cómo hacer que los corredores Que es parte de la reforma Se conviertan en varios corredores Hay que convertirlos en exclusivos Javier Prado por ejemplo Que alimenta un promedio de 700 mil personas Desde el este de la ciudad Tenemos que lograr Y en este caso es un corredor exclusivo Siendo un corredor exclusivo La gente no demora una hora Si no termina siendo como un tren Y en este caso con un bus de 300 pasajeros Tranquilamente pueden estar En media hora Ocupando espacio y tiempo Para el trabajo Y para estar más tiempo con la familia Esto de retirar las combis Ya lo hemos venido escuchando Desde hace quizás 10 o 15 años ¿Por qué no se puede retirar las combis? Alguna vez he escuchado Que se retiró el chosicano Pero el chosicano presenta Una medida de amparo Y regresa ¿Cómo contrarrestar esto? Yo creo porque hay mafias Primero hay que decir las cosas como son La corrupción nos genera Gran problema en el tránsito Y en todas las tomas de decisiones Segundo porque no hay una planificación Y tercero por falta de pantalones Yo creo que un par de carajos Es importante Como lo hizo Andrade Con el tema de comercio ambulatorio Yo voy a emular esa situación Y vamos a hacer que la política pública Sea en los 43 distritos de Lima No hay que tenerle miedo al orden Un orden progresivo Un orden con reemplazo O sea yo no puedo sacar combis Si no tengo los buses articulados Tengo que sacar las combis Con los buses articulados Para que la gente no esté flotando La gente tiene que ir En un servicio de calidad Hay que darle dignidad Y orden al transporte Por eso esa dignidad Y orden al transporte En los generadores del caos Tienen que ser retirados Ahora progresivamente ¿Cómo comenzamos? Porque siempre te van a hablar Y nadie te dice Que quieren retirarlos Porque hacen cálculo político Yo por eso les pido A los que me están mirando Y escuchando Hay un montón de candidatos ¿Ya? Pero los que te quieren poner Orden y autoridad Yo soy uno que te quiere poner Orden y autoridad No te calcula Que por esta población Vamos a votar No votan Prefiero que los que no quieren orden Tienen otras opciones para votar Yo le pido el voto A los que quieren orden Y una ciudad con dignidad Tienen el transporte Por eso El tema es Donde haya las rutas inmediatas De los corredores Que tengamos ya los buses Inmediatamente Tienen que ser retirados Automáticamente Progresivamente Tienen que ser retirados Para las rutas De aproximación Y de integración Dentro de esa reforma De transporte Pero además Hay que hacer Que sea una lima sola La lima de los cerros Con la parte de abajo Hay que planificar El sistema No solamente en plan urbano Sino en el sistema De transporte integrado Entonces la gente Se transporta en mototaxi Y hay que dejar Que en los cerros de Lima Todavía se transporte en mototaxi Pero hay que dejar ahí Los teleféricos Y otros proyectos alternativos Que permitan en este caso Bajar de la zona de arriba Para abajo Pero sobre todo Hay que redistribuir Los transportes menores Como es Lima Tiene 43 distritos Y tiene más o menos Un promedio De 150 mil Un poco más De mototaxis Pero lo que sucede Es que Hay mucha demanda De mototaxis En unos lugares Que la demanda Está saturada Hay que redistribuirlos Para eso que Lima Tiene que tener una ordenanza Para establecer Que sus distritos Tengan capacidades operativas En mototaxis Y no cualquier cosa Ahí también hay mafia Porque hay bolsas Donde deberían haber 5 mil Hay 30 mil Y malogra el tránsito Porque a dónde se van A las vías principales No todos pueden estar En la misma vía En este caso Mototaxi, Custer, Comino Hay que redistribuir y ordenar Esto es como una ficha de Lego Para colocar las cosas En su verdadera dimensión Otro tema importante En ese tema La reforma es Recolocación laboral Acuerdo por Lima Con el presidente de la república Para ubicar Colocación laboral Con esas combis Que serán retiradas Y el proceso Va a ser un proceso De chatarreo Para hacer plantas De chatarreo Plantas de tratamiento De aguas residuales Y plantas de tratamiento En este caso de basura Para generar fuentes de empleo Pero principalmente Combis No va a ser multa Multamos Pero aplicamos De comiso Y chatarreo Y no chatarreamos Para darle otra combi No Sistema afuera Se chatarrea Para que sea un proceso De producción de chatarra No podemos estar ¿Sabes qué? A cada rato Multa, multa La multa es como si fuera Una fichita De un papelito No funciona así El orden implica Es proceso de combis Se retiran Se reemplazan Con buses De mayor capacidad La gente tiene más tiempo A aire acondicionado Más espacio Llegas más rápido Pero logras también Si es que no podés En este caso retirarla Una de las cosas Que también puede funcionar ahí Es Es hacer la línea El Rubicón Implica lo siguiente A partir de acá Información Prevención y todo Y a partir de acá Si tú no cumples Te decomiso Te aplico la ley Y en este caso Te decomiso Te chatarreo el carro Pero a partir de acá Hay multas incobrables Como lo que tiene la SAT Y en ese caso Gestionaremos la posibilidad De algunas veces Condonarla Pero la ley Tiene que ser implacable Para la gente Sobre todo También los buses colectivos Eso es importante Y esto se suma a los taxis Los taxis aplicativos Si queremos una ciudad Moderna Ordenada Con autoridad No pueden estar En un sistema regular Entran al sistema De la Municipalidad de Lima Por lo cual Yo les voy a dar Un taxi aplicativo Gratis A los taxistas de Lima Del CETAMI Instintos en el CETAMI Lo que está en Uber Lo que nos está en el aplicativo Si no están dentro De ese sistema Chao Están fuera del sistema Porque así evitamos Secuestros Violaciones Y muertes A personas Que no están Identificadas Y sobre todo Que nos hacen responsables Las empresas En este caso Operadoras ¿El teleférico Que usted plantea ¿Cuál sería la ruta? ¿Cómo la haría? ¿Con qué la financiaría? Primero lo que tenemos Que hacer es desempolvar Los proyectos que existen Nosotros hemos identificado 10 puntos De teleférico Pero desempolvamos Los tres que existen Porque es la realidad Ya están los expedientes Están los perfiles Naranjal Con San Juan de Ligancho Santanita Con el Agustino Y el proyecto De teleférico De en este caso Del Cerro San Cristóbal Que sirve para transporte Pero también para turín Entonces lo que tenemos Que hacer es Cómo lograr En este caso Que ese proyecto De 300 mil soles O 300 millones de soles Perdón Más la posibilidad Del transporte De 90 personas O 90 mil personas Por día Y además Que posibilita En este caso Que la gente En la vía elevada Llegue mucho más rápido En 15 minutos Que lo que te demora En superficie de dos horas Tiene que ser en la ciudad Ya hay experiencias Como en Bogotá Perdón Como en Medellín Ya hay experiencias Como en La Paz Tenemos que ser modernos Pero sobre todo Los que van a ser beneficiados Es en este caso Las partes altas de Lima Porque se presta A una red de cables De teleféricos Puede ser hasta mucho más Si son monocables Tienen posibilidad De tener hasta 20 Posibilidades de los vagones Si son Si son Bicables Mucho más Dependiendo en este caso De la carga El asunto es que En algunos casos Son de un solo cable Que son para 12 personas Pero podemos comenzar Con algo inicial ¿De dónde Cómo se financia esto? ¿Iniciativa privada O fuente propia? Fuente propia implica En este caso Negociar y trabajar Con el presidente de la república Con el ejecutivo Con el ministerio de transporte Y comunicaciones Para generar un crédito O un fideicomiso Que permita a nosotros Administrar y convocar ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos modernos Si no nos ponemos modernos Al final Lo que va a pasar Es que la historia Nos va a devorar Entonces lo que tenemos que tener Es claramente competitividad El Perú No solamente en un tema De transporte Con los demás Países de la región Sino principalmente Porque aliviamos Y agobiamos El problema del tránsito Y le damos más dignidad A la gente en el transporte Eso va a beneficiar Mucho a las personas Además es Medioambientalmente sostenible Y además Obviamente va a permitir Que en este caso La parte de superficie La gente se comunique Del punto de vista Mucho más En rutas más extensas Los teleféricos Son rutas de 3 kilómetros De 6 kilómetros Como máximo ¿No? Esos contratos También pueden generar La necesidad De pagar algún peaje ¿Qué piensa hacer Con los peajes? Hay un candidato Que propuso aquí Que los iba a eliminar ¿Es posible hacer esto? ¿Cuál es su punto de vista? Quien te diga Que va a eliminar Los peajes Es un falsete Es un mentiroso Y lo puedo retar Porque no es verdad Porque los peajes Tanto en Lima Como en las partes Interprovinciales Existen Otra cosa Es que yo Voy a resolver Primero Los peajes Leoninos Catastróficos Que han firmado En este caso Susana Como Castañeda Y por supuesto En algunos casos Vamos a aclarar La nulidad Por ejemplo Los peajes Que han generado El tema de Odebrecht El tema de OAS De Línea Amarilla Esos son los que Se tienen que dejar Sin efecto Porque no puede haber Peaje Sobre otro peaje Tú vas a habitamiento Tú te encuentras Con un peaje Y tienes que pagar Otro peaje Para ir Una extensión De solamente 2 kilómetros Eso es un absurdo Y también Por ejemplo No puede haber peaje En las zonas Donde son conurbanas De punto de vista Muy residencial Como por ejemplo Puente Piedra Entonces lo que Tenemos que hacer ahí Es primero Tomar el toro Por las astas Es renegociar Segundo Lo que viene a ser En este caso Resolver Y tercero Dejar sin efecto Vía media cautelares Nosotros estamos En un proceso de arbitraje Ahí nos metemos En el proceso de arbitraje Vía media cautelar Pagamos proveedores Pagamos responsabilidad Civil al Estado Y administramos las obras Para volverlas a convocar Así tiene que ser de fácil Porque si no Al final Lo que va a hacer Es que no haya peajes Va a haber peajes Que lo administra La municipalidad Es otra cosa Porque nosotros Tenemos que volver A administrar Los peajes de Lima Y las obras Y la red vial nueva Iniciativa privada Pero también Lo que no podemos Es admitir Que haya más peajes Por eso que pide crédito Al Estado Al gobierno nacional De garantías Para hacer más rutas Y más red vial De parte del Estado En este caso De parte de la municipalidad Maribel nos pregunta Por los colectivos Los colectiveros Estas especies De taxis Informales ¿Qué puede hacer Por ellos? Habló usted De una aplicación ¿Verdad? Que quizás Con eso lo puede resolver A ver Maribel Muchas gracias Por la pregunta Primero Todo transporte Informal e ilegal Que te satura Que te genera Indignidad Que te genera El caos No puede estar En la calle No puede estar Dándote un servicio Tenemos que reemplazarlos Los colectivos Tienen que ser Reemplazados Por buses De mayor capacidad Los taxis Son distintos Que a los colectivos Primero los taxis Son un aplicativo Vía CETAMI Sin costos Sin comisión Gratis Porque son parte De un sistema Sistema informático Un sistema de seguridad Y un sistema de turismo Los taxistas Nos pueden ayudar En ambos sistemas Pero los taxis Colectivos O los colectivos No pueden ser Pues son taxis O son colectivos Y colectivos No pueden estar Donde una ciudad ¿Por qué? Porque hacemos Pequeños microservicios 20 combis Te hace un bus 25 o 30 colectivos Te hace un bus O sea Imagínate tú Una calle Donde todo eso Está atorado Y no avanzamos Porque hay un montón De carritos chiquitos Entonces Lo que tenemos que tener Es mayor masividad Porque la gente El 80% Se transporta En buses Y en este caso Entonces hay que darle Primero Dignidad y capacidad Para que la gente Vaya amoblada Acomodada Y vaya con internet Y todo Por eso Mi complemento Internet en los paraderos Internet en los parques Para que los jóvenes Puedan bajar un aplicativo ¿No? Que viene a ser En este caso Lima Digital Y permita tener La posibilidad La posibilidad De conectarnos Para un libro La posibilidad De saber Las rutas Y horarios A través De los códigos QR Sabemos cuáles son Las rutas Y los horarios Que pueden tener En este caso En los paraderos Tranquilamente Yo creo que Lima No puede vivir en el atraso No puede vivir anclada En el tiempo Hay que cambiar Esa aptitud A mi me preocupa Cuando me preguntan A veces No se puede hacer teleféricos No se puede hacer Una red de bicicletas No se puede hacer Los buses Y articulados Y yo le digo Pero por qué Si ya en otros lugares Lo hacen En Bolivia Y en Ecuador El producto Es menor Que Lima Que el Perú Gente más pobre Y tienen un tránsito Ordenado Para eso Hay que meter La educación vial Y un cambio De región En educación Hay que tomar La región En educación Para cambiar El chip en la gente Así como Gareca cambió El chip en la gente En un año Con los chicos Igualito Hay que cambiar El chip en la gente Mira Precisión Campañas permanentes Y campaña educativa Para hacer currículo Escolar distinta Y que los chicos Enseñen a los padres Y parques temáticos Y hay que hacer las cosas Como son Así como el cinturón De seguridad Lo respetamos Igual Tú tienes un montón De multas No te dejo circular Te decomiso el vehículo Y te mando Proceso de chatarreo Y ese carro Ya no existe más Y no lo remato Como Lima El Lima lo que hace Es remata Y nuevamente Los carros Están circulando No No existen Para terminar Con el tema Del transporte Marcel Jiménez Nos dice Es muy interesante Sacar estos combis Y colectivos Pero que será Con la gente Que trabaja En estos lugares Es una buena pregunta Es una pregunta También que le hicieron A Alberto Andrade Cuando sacó A todos los ambulantes Que estaban En el centro de Lima Que eran pequeños Y medianos empresarios Y que estuvieron 40 años en la ciudad Y Lima era caótica Y sucia por eso también Entonces la misma pregunta Que nos hicimos Y una de las cosas Que vamos a plantear Es primero Reconversión laboral Tercero Planta de chatarreo Cuarto Lo que viene a ser Plantas de tratamiento De aguas residuales Y plantas de tratamiento De basura Donde hay fuentes de trabajo Pero además Un acuerdo Con el gobierno nacional Para hacer el acuerdo De Lima Para generar gobernabilidad Y establecer un plan De desarrollo económico social Que permite entender Cómo sacamos de fuente De trabajo A nuestros pobres Pero también A los inmigrantes venezolanos Y también a los pobres peruanos ¿Por qué? Porque al no tener un plan Lima Todos los efectos De inmigración Todos los efectos En este caso De la calle Se generan Tanto en la basura En la delincuencia Entonces Tiene que haber un plan Una cosa es poner orden Que le piden al alcalde Pero otra cosa es generar plan Y esa labor Y esa chamba Primordialmente Es el gobierno central Antes de pasar Al tema de seguridad Ángel Maros Nos preguntó Acerca de su experiencia Su preparación Y también Yo le preguntaría Por su partido Cómo estaba financiando Su campaña Buena pregunta Muy buena pregunta Sí, es verdad Primero Bueno, yo soy abogado Tengo estudios de maestría En Derecho Penal En la Universidad Mayor de San Marcos Estuve en la García del Supergrado Me fui a estudiar un doctorado En la Universidad Pompeo Fabra En Barcelona Tengo una maestría En gestión pública Con la Continental Y la Autónoma de Barcelona Tengo algunos cursos De Gobernalía en Católica Tengo George Washington también Y profesor invitado En otras universidades De aquí y afuera Pero he sido profesor De Derecho Penal Muchos años En la Universidad García De La Sola Vega Pero más allá de eso Yo me considero Un gestor público Yo no me considero Un político Yo me considero Un gestor público Porque creo que la política Introducía los temas técnicos Ha generado todo este problema Que tenemos en el caos Y en la inseguridad Y mi campaña Se gestiona de una manera Muy sencilla Ustedes ven Y pueden comparar Las campañas publicitarias Enormes Y la comparación a la nuestra La nuestra es una campaña Muy exigua Muy humilde Mi campaña Yo la Cubro de los propios Generados por mis ingresos En el estudio jurídico Que tengo de hace muchos años Y segundo La cubro con la campaña De los demás candidatos distritales Y las actividades Que hacemos también Porque es parte de ese proceso Un promedio de la campaña Lo que creo es que acá Tiene que transparentarse Así como transparento yo Las fuentes de ingreso Los candidatos que ejercen Función pública ahorita Como alcaldes Tienen que transparentar Porque obviamente Vemos que hay mucha publicidad Y queda en duda Exactamente Si son recursos propios Si son recursos del Estado Y el otro aspecto es Que creo que es importante Es generar un cuestionamiento A las personas Que por ejemplo Tienen estas redes masivas Como por ejemplo La candidata Capuñay Que de verdad hay que decirlo Con nombre propio Porque está un poco Violentando la norma Porque hay pautas Que te dice el jurado En hacer elecciones Y creo que está Sobrelimitándose Abusando un poco Del poder que tiene Sobre medios Y sobre todo La propiedad que tiene Cosa que nosotros no tenemos Ni radio, ni medios Ni televisión Ni mucho menos Entonces Creo que hay que considerar las cosas Hay que considerar también Que los paneles publicitarios Que contamina la ciudad Que ahí Renzo Rayardo También contamina Porque yo creo que La contaminación visual No solamente es Generar un montón de publicidad Sino también Lo que tenemos viendo Eso tenemos que cambiar ¿Por qué? Porque por eso la gente no cree Hay que transparentar las cosas Agaceli nos pregunta ¿En qué ha trabajado Para tener tantos títulos? Una buena pregunta Mira, primero Lo que he estudiado Me he quemado las pestañas Estudiando bastante Me encanta estudiar Me encanta ser autodidacta también Me gusta leer mucho Me dedico mucho más A leer ahora libros De derecho jurídico Más que otros temas De verdad Pero el asunto Es que creo que uno Tiene que estudiar Yo soy una persona de barrio Yo nací en Jesús María En el Rebagliati Pero viví en San Martín de Porras De chico Me pasé a Breña Me pasé a Lima Acercado A Jesús María Miraflores La Molina Y le puedo decir Una cosa siguiente A diferencia de nosotros Nosotros no somos improvisados Como un grupo de congresistas improvisados A diferencia de nosotros Nosotros no No me tengo que cambiar Mi terno Mi traje así Azul ¿No? Para ponerme una camiseta Y sentirme popular Al contrario Me encanta Ser popular Me encanta ser Chico de barrio Porque al final Conozco toda la realidad Y puedo ofrecer Un cambio distinto De dinámica Sobre todo social Aquí en Lima Porque siento lo mismo Que tú sientes Y los problemas También los he sentido Porque igual Yo quiero preguntar A la gente de San Isidro Miraflores Y La Molina Si en algún momento Se han subido Una a 55 Como recibo de huma En cambio Cuando uno conoce el tema Te puedo decir Tranquilamente Cuáles son las soluciones directas Yendo al plan ¿Qué se puede hacer Desde la municipalidad En cuanto al tema De seguridad Mucho Esto es un buen tema Dicen Hay muchos Perdón el término Mucho cobarde Mucha cobardía No es competencia No es asunto ¿Tú te parqué postulas? Pues si no es competencia tuya Primero la ley orgánica Municipalidades La ley de centralización Y la constitución Nos da permanencia Y competencia En el ámbito de prevención Pero la prevención Es un tema muy genérico En seguridad ciudadana Una cosa es la policía El orden interno El uso de armas Estar peleando ahí Con los delincuentes La organización criminal En la investigación Es su chamba Nuestra chamba es prevención Y en prevención Cruzamos muchas cosas Primero ¿Cómo vamos a combatir La venta de droga? ¿Y cómo vamos a metir El robo callejero? Con un liderazgo De los 43 distritos Como política pública Asumir papel regional Pero para eso Que tienen un observatorio Del crimen Para saber dónde están Para atacarlos Y que no existan Porque no es posible Que ya tú sabiendo Dónde están Lo puedas dejar Coordinás con la policía Le dotas de tecnología Y ahí le pones Algo nuevo Que está en Santiago, Chile Que es una propuesta Que no tiene nadie Un globo aerostático Un globo de agrovigilancia En toda la ciudad Cuatro puntos ¿Para qué? Para que se dirija Y pueda vigilar Desde la parte del aire Hasta coimas Si hay policías coimeando Etcétera O en todo caso el tránsito Eso se ve en Santiago, Chile Lo vamos a hacer igual Segunda medida Mucho feminicidio Mucho Maltrato a la mujer Refugio mujer Refugio mujer Implica Cómo le vamos a dar Hogares temporales A las mujeres Con los vecinos En los 43 distritos De Lima Metropolitana Los vamos a inscribir Vamos a identificar Coordinar con el ministerio De la mujer Vamos a ubicar Darle en este caso Alimentos a los vecinos Y mientras que dure En este caso La posibilidad De su temporalidad Hasta que el agresor Se ha retirado Ella regrese Y retorna A su seno del hogar Y la familia se integra Pero también perseguir Al delincuente Para que no quede impune Su delito Otra medida más importante Cómo hacer Que las mujeres Que son víctimas De maltrato O en todo caso De acoso Sean capacitadas En defensa personal Linda Leca La campeona mundial Está con nosotros Es parte de nuestro equipo Y ahí hay un tema importante ¿Por qué? Porque tienen que saber Protegerse Yo les digo a las chicas Y si yo subí al Metropolitano Y subí al Corredor A mí que me siento incómodo Yo me imagino Cómo se deben sentir incómodas Con los toques ahí Entonces por eso Ellas saben Y tienen que protegerse Con agujas Con capacitación Con chijetes Lo que sea Como prevención En los taxis también ¿Por qué? Porque si de repente Tenemos bien capacitadas No tan fácilmente Las van a engañar No tan fácilmente Las van a supeditar Para engañarlas En un taxi Y una cosa importante En el Lima Hay mucha gente Que usa arma de fuego Pero usa arma de fuego De una manera Que no muy regular Tiene que usar el arma de fuego Primero con licencia Y autorización Ese es su derecho Pero también su deber Y la municipalidad Tiene que capacitar ¿Para qué? Para que no generan Una fuente de peligro Pero en la eventualidad Que Dios no lo quiera Una persona En defensa propia Con licencia Mata a un delincuente Tenemos que defenderla Como defensa legal Basta ya defender al delincuente Hay que defender a la víctima Igual una mujer Que la maltratan La pegan La violan Y se defiende Matando a un agresor En defensa propia Tenemos que defenderla Hay que creerle primero a ella Después defendemos En este caso al agresor Defendemos a la víctima Al agresor Hay que perseguirlo Para eso está el Estado Para eso está en este caso El Ministerio Público Está en este caso El Ministerio de Justicia Nosotros como municipalidad Como política pública Tenemos que defender a la víctima Y otra cosa importante Que en este tema Es un tema Sobre defensa a la víctima Y protección a la familia Es ¿Qué hacen los chicos De 13, 16 años? Hay que imponer Gusto o no Sea el nombre No sea el nombre Un toque queda Que permita como antiguamente Cuando las personas Las policías Habían estos menores de edad En las esquinas Donde eran riesgos Vulnerables Para la droga Para la prostitución Y la pandilla Lo llevaban a la comisaría Y después convocaban A los padres Para saber ¿Qué hacen los padres? Para saber Si hay familia disfuncional Para ubicar Programas de psicología Ubicar donde están los padres Si los menores Si los menores no están con los padres Es que ahí hay un problema Y ahí tendremos Si no protegemos A la familia Desde ya No es represión Sino protección Posibles y gringachos Y no queremos Posibles y gringachos Bueno Ayer respondemos La pregunta de Liliana Que usted nos preguntaba Por qué iba a hacer Con las mujeres Ya ha contestado eso ¿Usted está de acuerdo Con que los serenos Usen armas no letales Como se ha venido haciendo Pero sin embargo No se ha visto algún caso Donde las personas Ya han estado usando ¿Qué opinan ustedes Sobre eso? En el 2007 Fuimos la primera Municipal en Jesús María Que propusimos eso Sacamos una renanza Y creo que ahora ya la usan Lo que pasa es que Los protocolos de atención De uso y capacitación Y entrenamiento No son los más adecuados Creo que falta Cualquier persona Que nos mira Y nos escucha Puede usar un arma no letal Pero tiene que ser Capacitada como un chiquete Tú sabes que a través De tu teléfono Tú puedes tener un electroshock ¿No? Entonces Es una de las cosas Que nosotros Vamos a proponer A las mujeres Que a través de sus teléfonos Usen los teléfonos Carcasa con el electroshock En eventualmente Cuando las quieren violar Las quieren violentar Ahí inmediatamente Agarrar el agresor Donde más les duele ¿No? Porque no podemos evitar O sea Yo tengo dos hijas ¿Ya? Yo soy padre de familia De dos hijas Soy chancleta En mi casa hay tres mujeres Yo no voy a permitir Que a mis hijas Les pasen algo Entonces Tienen que estar enteradas Y capacitadas De que las cosas Pasen en el entorno inmediato Y segundo Cuando también Vas a un taxi Cuando también vas a jugar Tienen que estar prevenidas Por ahí Luca Una vez me preguntaba ¿Pero el Estado Tiene que hacer eso? Sí, es su obligación Pero el Estado No está en la esquina No está en el carro No está en el taxi No está en tu casa Entonces Tú tienes que saber Prevenirte y proteger Esto es como defensa civil Lo mismo Ahora buscar enfrentar A la víctima Con el victimario Con la persona Que ataca ¿No resulta Siendo un poco peligroso? Porque la policía Recomienda a veces Marse robar No sea Yo tengo mis dudas Y mi complicación Y sobre todo Mi contradicción Si por ejemplo A mí entra un delincuente Y yo tengo la posibilidad En mi casa Y entra a matar O a violar a mi familia Ten plena seguridad Dios no lo quiera Que nunca pase Pero yo En defensa propia Lo mato Igual creo que pensaría La gente Porque no es posible Que vamos a dejar Que nos maten Nos violen No, no Obviamente Si me resisten Si me ponen Si me marroca Si me ponen una pistola Podría hacerlo Pero si yo puedo hacerlo Tengo la posibilidad De capacitar De hacerlo Tengo un uso de armas Responsable Con una licencia Y me puedo hacer defender Si yo tengo un cuchillo Y puedo hacerlo Lo puedo hacer Lo que tenemos que hacer Es que la víctima Vaya presa No, que la víctima Hay que protegerla Eso tenemos que cambiar Esos protocolos Con el Ministerio del Interior Y la Fiscalía Hablando ya del tema De informalidad Y ambulantes Bueno, ya hablé un poco ¿Qué más piensa hacer Con Ayafogo? ¿Cómo planea Reubicar a ambulantes Estos comercios informales? Bueno, acá hay un tema Hay un tema de política En general De la Lima Metropolitana De los 43 distritos Yo creo que En estos últimos años La pobreza ha generado Que las personas Ubiquen en la calle Su zona de fogue No hay un plan De desarrollo económico Metropolitano O sea, mejor dicho Lima no tiene planes Hay que hacer un plan Primero De Lima cercado Y luego Un plan De la ciudad De Lima Metropolitana En general Y un plan descentralizado Para que sea Una ciudad policéntrica Que sea Lima Norte Lima Sur Lima Este Lima Centro ¿Para qué? Para lograr que En este caso Donde están los mercados Ahí no solamente Haya mercado laboral Sino que los servicios Se descentralicen del Estado Por ejemplo Imagínate que los ministerios Estén ahí Hay espacios para Restaurantes Hay espacios para En este caso Para servicios médicos Servicios veterinarios Etcétera O casas Pero a la vez Nos facilita Porque la gente Ya no viene a Lima Centro Sino todo se queda En Lima Norte En Lima Sur En Lima Este O sea, se convierte En lo que llaman Los economistas Los grandes clústers Económicos de desarrollo Donde tenemos Servicio de transporte Servicios de educación Servicios de ministerios Entonces ya no viene la gente Y nos atoramos todos En el mismo lugar Usarás entonces Más fácil la bicicleta Porque te vas A ruta de 5 kilómetros Tranquilamente Para llegar más rápido Esa ciudad Es la que queremos Una ciudad Distribuida En polos de desarrollo Una ciudad Donde tengan todos los servicios Esos polos de desarrollo Cultura Recreación Deporte Pero mientras tanto Que esos planes Que tiene el plan de 2035 Que se hizo en el 2014 No se reajusta Tenemos que ir parchando Y tenemos que ir actuando En 100 primeros días 6 meses Y 4 años Para dejar Que las cosas prosigan Lo malo que ha pasado aquí Castañeda lo que ha hecho es Yo llego y creo ser el salvador Salvador de nada Porque al final No tomas un plan Que debió haberlo regularizado Y en todo caso Modernizarlo y ejecutarlo ¿No? Cosa que hay que hacer El plan de 2035 Hay que modernizarlo Hay que hacer que Lima Sea una ciudad digital Donde haya internet En los parques En los paraderos Donde se usan los aplicativos Para el tema de transporte Para el tema de seguridad El tema de servicios Como fiscalizar una buena Una buena pro Una buena obra Sobre el tema de corrupción De funcionarios Ese tipo de cosas Tenemos que hacer Lima es una sociedad Enclada en el tiempo O sea, todo el mundo Usa el teléfono Para pagar tarjeta de crédito Para un tema de servicio En transporte público Yo cuando hablo del valet Yo sé que los chicos Me entienden O sea, es un aplicativo Tranquilamente puedo usar Mi teléfono Un código QR Me conecto directamente Con cualquier parte del mundo Pago un servicio Sé dónde están las rutas Sé Tengo información turística Deporte Recreación No hay eso en Lima Hay que tener un aplicativo De una ciudad de Lima Digital Llegando ya a nuestro último punto Sobre el manejo de la basura Y las limpiezas Y áreas verdes ¿Cuáles son sus propuestas En estos campos? Mira, la basura Es un detalle importante Yo creo que es una muy buena pregunta Quien la hace Te felicito Y te agradezco Lima tiene 43 administraciones Tú puedes creer Que Lima puede tener 43 administraciones Por eso cuando hay un alcalde Que es vacado Y un alcalde Que en este caso Es retirado de su cargo Vía María del Triunfo Ha tenido como 4 alcaldes La basura tirada Peste Genera insalubridad Lima no ingresa No es mi competencia Es un tema distrital Eso es falso El alcalde de Lima Tiene que convertirse En el alcalde mayor Es el alcalde de los 43 distritos Es verdad Que hay arbitrios Que cobrar Ahí hay que hacer Un cambio de gestión Primero Cambiar la ley Para lograr Que Lima Se convierta en alcaldía mayor Que permita administrar Los 43 distritos En la limpieza pública Que hay una sola limpieza Si falla un distrito Vayamos a recogerlo Segundo Igual que en otras ciudades Lo que tenemos que hacer Es estudiar Y analizar Si vamos a cobrar Una tasa Por el servicio efectivo Yo lo que quiero Es que cobraron impuestos Así sea un sol De lo menos A lo más Los más pobres A lo más Pero todos tenemos que pagar Si es un sol Pero claro Que llegue la basura Porque en los cerros No la recogen Por eso que no hay Ni serenazgo Ni servicio de basura Menos parques Por eso que la gente No quiere pagar Entonces Si no paga Hay que generar Que en el recibo Pague un sol 50 centavos Cuando tenga el servicio De luz Tenga el servicio De agua Ahí comienzas a generar El cobro Y comienzas a generar La posibilidad De hacer obligaciones Pero también derechos Porque si yo pago Así sea un sol Tengo una obligación De pagar Porque soy ciudadano Responsable Pero también Creo ciudadanía En derechos Entonces eso es Un tema muy importante Cobro, gestión Para lograr En este caso Que Lima Tenga una sola administración De basura Y la basura Chatarrearla La basura Producirla Generar energía Como lo hace Petramas Como la empresa privada Generar fuentes De trabajo y empleo Y hacer Tomas de reciclaje Para hacer campañas En este caso Distritales Con todos los distritos Con políticas públicas Ser monitoreada por Lima ¿Para qué? Para cumplir metas Sobre todo En segregación En los contenedores subterráneos En que la basura Tiene que ser industrializada Y evitemos el plástico Y las bolsas Ese tipo de cosas Tiene que haber No existe esa política Por eso que Lima Tiene que subir un papel Regional En descentralización Sectorial De medio ambiente A nivel de los 43 distritos De Lima Metropolitano Y llegando a la parte final De la entrevista Bueno Algo más Que quería preguntarle Era Estaba planteando Una sola autoridad Para recoger la basura ¿Cuánto tomaría Esto? ¿Hacer realidad esto? Eso hay que modificar El tema con la ley Hay que conversar Con el ejecutivo Y el congreso de ley Básicamente porque Tenemos que hacer Un cambio de gestión Gestión en relación A un tema tributario Y gestión en un tema De recojo ¿No? Porque los contratos Tendrán que En este caso Resolverse Desde el punto de vista Jurídico Con el congreso De la república Porque hay muchos contratos Que son concesiones Licitaciones Que quedaran pendientes Entonces Tiene que haber Una gran administración Así como quieren crear Una autoridad De transporte único Lo mismo Tiene que haber Una gran autoridad Que transporte En este caso Administra la gran basura Que tiene Lima Metropolitana Que genera más de 8 mil Toneladas diarias Para que dé fuentes De trabajo a la gente Porque al final No podemos tener Diferentes administraciones Por eso algunos distritos Son más limpios que otros Otros menos limpios Y lo que queremos Es que la gente Viva con dignidad E igualdad Cerros de arriba Los cerros Están arriba Y la parte de abajo Y en la parte de abajo También es igual No todo es Miraflores No todo es San Isidro No todo es Surco Ni La Molina Y tampoco Jesús María Si no La idea es que Tenemos que hacer Una sola ciudad Unida e integrada En los diversos servicios Que le faltan Para terminar ¿Por qué Lo deberían elegir A usted Y no a otros candidatos Si las propuestas En algunos casos Son parecidas ¿Por qué cree usted O por qué le pediría A la gente Que vote por usted? La diferencia Es que nosotros No solamente hablamos De temas técnicos Como habla la mayoría Porque son temas Que han hecho especialistas Sino la diferencia Es que nosotros Tomamos el toro Por las astas Primero en el transporte Pedimos orden y autoridad Y queremos que Los generadores del cabo Se han retirado Nadie Ni un candidato Te va a decir Que en este caso Va a sacar a las combis Y va a reemplazar Por buses de mayor capacidad Porque tienen miedo A su votación Tienen miedo A la votación De los taxis colectivos Tienen miedo Al orden Yo no tengo miedo A decir y pedirle A la gente Que quiere el orden Que vote por mí Los que no quieren el orden Si tú quieres que está bien El desorden Vivir en la selva En esta selva Hay un montón de candidatos Por eso Pero también Por la experiencia Tengo 25 años De experiencia municipal Dos veces alcalde Dos veces regidor Pero soy gestor público Y tengo esa experiencia Porque además Siento lo mismo que tú Soy padre de familia Y yo quiero una familia integrada Para que los niños Los jóvenes tengan espacios Y que vivamos con dignidad De verdad Este es un mundo Que es un mundo distinto Lima tiene que ser inclusiva Tiene que ser amigable Tiene que ser ecoeficiente Tiene que ser sostenible Pero tiene que ser segura Y tiene que ser verde Y tranquilamente Puede ser verde los cerros Con atrapanieblas Tranquilamente puede ser competitiva En el ámbito regional Recuperando el morro solar Recuperando el cerro San Cristóbal Recuperando la bahía No lo hacemos Por dejadez Por desidia Y porque no hay planes Con visión de ciudad Por eso Yo pido el voto Este 7 de octubre Que marquen la P y la N De Perú Nación Que es un partido nuevo Un partido joven Un partido que tiene Dos años de vigencia Que tiene gente joven Y gente nueva Pero con bastante experiencia Y bastantes pantalones Corajudo Para lograr cambiar Las cosas que uno necesita En Lima Muchísimas gracias Gracias a ti Gracias a ti Bueno ya lo saben Amigos de Publimetro Pueden ver En nuestra página web En las notas más leídas La nota acerca De los planes de gobierno De los candidatos Y ahí pueden ver Los planes de gobierno También en el del partido Perú Nación Para la alcaldía de Lima Bueno hasta la próxima Muchas gracias Gracias a ti Gracias a ti